Música Que rollo gente estamos de vuelta en este canal Y esta vez venimos a jugar minecraft Y continuamos donde lo dejamos en el episodio anterior Episodio en el cual empezamos a construir la casa Y les dije que me iba a concentrar en agarrar madera, piedra, todo ese rollo Y pues miren como podrán ver He desaparecido la mitad de ese bosque ya Pero miren, están listos Tal vez ya la vieron porque soy medio descuidado Pero miren, esta es nuestra nueva casita Me puse a construirla, me tardé un montón Pero está aquí ya casi como nueva También pueden ver que aplané aquí Planteé unos cuantos árboles de aquel lado para agarrar madera Pero como pueden ver, aquí está nuestra casa Hice una pequeña granja que todavía sigue creciendo Unos cultivos que también apenas están rebasteciendo ellos solos Todavía necesito más semillas Pero es si la casa ya quedó Aquí está nuestra casita y quiero que la vean por dentro Y me dirán chicos, pero si acabas de la casa, ¿qué vas a hacer ahora? Pues ahorita les enseño lo que hice Como pueden ver aquí está toda la casa por adentro Tenemos un pequeño balcón Pero ahora vamos a lo que es del día de hoy Resulta que estaba picando en la mina que hemos hecho desde el capítulo 1 Y pues miren, conseguí lápiz lazuli y polvo de redstone Pero esto qué Pues miren, vamos a hacer varios craftellitos ahorita Me llevo todo esto Aquí esto, todo esto lo puse No me voy a llevar los minerales porque Eso será nomás para que vieran que conseguí Pero ahora, vamos a empezar Necesitamos un mechero Necesitamos pecherita, pantalones, casco Y botas Me voy a llevar todo esto Ya tenemos un pico de hierro aquí Que lo empecé a usar debido a que encontré esos materiales Vamos a acomodar el inventario de esta forma Y a ver, nos vamos a equipar con todo esto Me faltó un escudo No tengo escudo Ay, no me debe haberme gastado en botas Ni modo Voy a guardar No la mesa de crafteo Así no voy a guardar nada Ya estamos listos Pues miren chicos Resulta que en la mina Ahorita les voy a enseñar Hice un montón de escaleras para subir más rápido La amplié un montón Y todo esto es detrás de cámaras Todo esto ya iba un poquito de trabajo Detrás de cámaras Unas cuantas horitas aquí pegado Pero miren Hice unas escaleras Como pueden ver Hice este pequeño pasadizo Donde hay muchos hoyos Donde próximamente estaré picando Y a ver Tal vez muchos ya sepan Para que es el pedernal con el hierro Y la obsidiana Fácil Para ir al infierno Casi y casi Pero me dirán No tienes más obsidiana ¿Cómo vas a conseguir la obsidiana? Pues necesitas diamantes Pues miren Mientras estaba picando La marqué Encontré diamantes Vamos a picarlos juntos Tres y cuatro Me hubiera gustado Que hubieran sido cinco Como pueden ver También lo que encontré acá Es una pequeña mina De la cual nos vamos a aprovechar ahorita Por eso me traje la mesa De crafteo y todo Miren rápido Vamos a crear Unos cuantos palitos Y vamos a crear Un pico de diamante Con este pico Y con este cubito de agua Vamos a tapar la lava Y ya tenemos obsidiana Me equipo el pico de diamante Y empezamos a agarrar La obsidiana Ya sea para nuestra mesa De encantamientos Para los portales Ya volví Ya tengo suficiente obsidiana Ya tengo también Todo el escudo Y armadurita Y me dirán ¿Por qué llevas una armadura Casi rota de oro? Pues si no lo sabían En la actualización Ahora de Minecraft Metieron a los zombies Que son tipo cerdo Los piglins Que se le llama Y si no tienes algo Con oro Te identifican Como enemigo Lo que te va a generar Bastantes problemas Se me olvidó El pico de diamante Vamos a encender Este portal Ya está El portal Se ha encendido Voy a dejar El pico de diamante Me llevo todo lo demás Me cambio esta Y vamos para adentro Escudo en la mano Activado Prestemos que no caiga Con monstruos O en la lava Ok Se escucha Se escucha un gas De primera Parece ser que estoy En la superficie Ok Aparecen estos bichos A ver Quiero primero Vamos a matar Este bicho Que quiero ver Donde estamos Exactamente En el infierno Ok Ya me llevo todo Debí de haberme Traído Traído Ah Nos hago hablar Ya Debí de haberme Traído bloques Para construir Una jaulita O algo Para proteger El portal Otro Corre Pena Corre Ah Es que estamos En un nido De estos bichos Esqueletos Cubos de magma Ok Vámonos De regreso Necesito bloques Así que Entramos Espada en la mano Y escudo en la mano También Ok Me rompieron algo Y esto se está Lagueando No genera el mundo Y me están golpeando Ok 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 Uno por uno Uno por uno Tengo para todos Pero uno por uno Por favor Me rompieron la pechera Que es el punto Más importante De la armadura Por qué En un nido De magma Por qué Por qué Tuve que aparecer De todos los lugares En un nido De magma Y no traigo comida Ya Es que mi suerte Es que al final Me van a tirar Me van a tirar Me van a tirar Ok Puedo hacer un escondite Solo los chiquitos Entran Los grandotes No La mejor estrategia Es una mina Es una mina de experiencia No les voy a negar Pero es que No paran de salir Por favor Tanto me quieren Los cubos de magma Ahí me cae otro De encima No les voy a ir Ok, pude evitar esto ya Quítate por allá Hasta por allá, cubo de magma No te acerques, nadie se acerque Ok, la situación está media complicada Tengo que ir haciendo espacio De veras el peor spawn en el infierno Es este Tu quítate, no te metas Quítate tú también Ok Tenemos una pequeña casa ¿Eso qué es? Es que sería ya irme a explorar esto Pero estoy rodeado de monstruos Miren, ahí están ahí sentados los otros Y no tengo comida Pero por lo menos ya conseguí 10 Mira, ahí están Mejor vámonos Esto lo hago en el siguiente video Ya venimos Pero espero que les haya gustado el video Si es así, por favor, déjenme su like Comenten ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! Y compartan con sus amigos No puede ser que vinieron por acá Me mato Me mato Me mato Si es así, por favor, déjenme su like Comenten y compartan con sus amigos Y sus amigos De Minecraft Espero que estén todas mis cosas Y espero que ese creeper no me vaya a explotar Porque me voy a enojar Y voy a romper el mundo Déjenme ir por mis cosas Tranquilamente Ya no me había muerto Había aguantado en este mundo Sin morir Pero me estás contando Que unos cubos de magma Entraron E hicieron que me cayera Y me muriera Eso ya es de lástima Bueno, espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente video O directo Un saludo Y hasta luego Chao, chao Y aquí les dejo mis videos anteriores Videos random Y mi canal Suscríbanse Y hasta luego Chao, chao Chau 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 ¡Gracias!